dividir empezamos colocando acá al número ahora el que dice entre viene aquí así viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos 13 ahora si 13 ya no es menor así que a ver 5 por cuánto me acerco a 13 pero sin pasarme por ejemplo 5 por 3 es 15 se pasaría así que le bajamos a 2 sería 5 por 2 10 acá la resta es 3 y como ya se restó baja el otro 32 ahora 5 por cuánto para 32 5 por 7 se pasa así que le bajamos a 6 5 por 6 30 la resta es 2 y como ya no hay más números que bajen ahí termina es exacta no porque no si al final acá hubiera quedado 0 ahí si hubiera sido exacta pero no fue así quedó 2 y ese es el residuo cociente es el 26 que hemos encontrado dividiendo es lo que se dividió y divisor entre el que se dividió o sea 5 y listo